Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó a Atai Ulusoy. A Atai Ulusoy, quien ha estado alejado de las pantallas durante mucho tiempo y se prepara para aparecer nuevamente frente a la audiencia con la serie Terzi, tuvo un accidente mientras se filmaba la escena de acción con el vehículo. Cuando saltó la cámara del auto, la actriz de 31 años murió. El famoso nombre tuvo un accidente en la serie en la que interpretaba el papel principal. Mientras el actor filmaba la escena de acción con el vehículo, la cámara del automóvil saltó repentinamente. Fue devuelto de un gran desastre. Se evitó un gran desastre cuando la cámara se cayó en lugar de la ventana del automóvil. Se afirmó que Ulusoy era uno de los socios de la empresa donde se alquilaba la cámara, que se supo que valía aproximadamente 500.000 liras. Se supo que el actor no dijo nada a pesar de que era su pareja cuando la cámara se estropeó. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.